Música Miércoles 10 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, como decimos cada día para Canal Sierra de Cádiz y Ondaluz Sierra este espacio que abrimos a diario para conocer que sucede tanto en nuestros municipios, en el de cada uno como en los del entorno, cada vez un entorno mucho mayor porque cada vez Canal Sierra de Cádiz con más presencia, al igual que Ondaluz Sierra en la comarca de la Sierra de Cádiz y trabajando para que esa presencia sea un poco más en futuro, en futuros días daremos más noticias si puede ser de ampliación de cobertura, que es lo que estamos deseando en esta casa sin más preámbulo vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada Música Grazalema registra un incremento del 20% del número de turistas en el pasado año Música Comenzará de manera inminente la obra del cruce de los cabezuelos en Arcos Música El Ayuntamiento de Bornos hace un balance muy positivo de la Navidad y sus actividades Música La Secretaria General del Partido Socialista de Arcos asegura que el 2018 será un año de grandes retos para la localidad Música Vamos a comenzar este repaso informativo por la localidad de Grazalema donde el alcalde del municipio Carlos Javier García nos ha dado a conocer los datos turísticos de este año El municipio ha visto como se han incrementado en un 20% el número de visitantes Se han llegado a registrar 28.000 visitas en el núcleo en Grazalema Algunas menos 3-4.000 visitas en el Benamahoma Una de las pedanías de este municipio Y sobre todo mucho turismo nacional Aunque también se ha comprobado que hay un incremento del turismo de extranjeros Primavera y otoño se consolida como las dos épocas del año con mayor turismo Y también se está comprobando el éxito a la hora de atraer turistas de pertenecer a las asociaciones A la asociación Pueblos Más Bonitos de España Así lo explica el regidor de Grazalema y responsable del área de turismo Carlos Javier García Acabamos de conocer los datos que nos facilita la Oficina Municipal de Turismo de Grazalema De cómo ha sido el año 2017, recién acabado en lo que al turismo se refiere Y lo cierto es que ha sido positivo Estamos satisfechos porque el número de visitas Tanto en la Oficina Municipal de Turismo de Grazalema Como también en el punto de información turística que tenemos en Benamahoma En la entrada al sendero de, en este caso el río Más Aceite En la zona de Lujío han sido datos más que positivos Con unos incrementos superiores al 20% Tanto en Grazalema como también en Benamahoma En el caso de Grazalema hemos rozado las 28.000 visitas Casi 30.000 visitantes a lo largo del año Y en el caso de Benamahoma el punto ha tendido en torno a unos 3.200 visitantes La mayoría de estos visitantes han sido además nacionales El turismo que hemos recibido eminentemente nacional un 70% Aunque también hemos tenido un incremento en el entorno al 10% Con respecto al año pasado de turistas de otros entornos Fundamentalmente el centro de Europa Aunque bueno, tenemos visitas de distintos países del mundo Tenemos que decir que los meses del año pasado Los que más visitas se produjeron Fueron los meses de abril Con casi 4.000 visitas a lo largo de todo el mes a la oficina Marzo con unas 3.600 y octubre con casi 3.200 visitas Confirmándose esa tendencia habitual que ya conocemos de otros años De que la primavera y también el otoño son fundamentalmente Los periodos de mayor asistencia y mayor afluencia de público a nuestro pueblo Para que nos hagamos una idea son en torno a 94 Los turistas que cada día han visitado Grazalema Si sacáramos una media del total de visitas que hemos tenido Estas cifras aumentan de manera considerable Ya digo, las visitas con respecto al año anterior 2017 ha sido un buen año turístico en términos generales No solo en Grazalema, sino en otros muchos puntos de Andalucía La comunidad en su conjunto, como bien se ha demostrado Por los datos que se han ido conociendo en estos días Y que vamos a conocer fundamentalmente a partir de las próximas semanas Y bueno, ligamos quizás este aumento A la situación del turismo en general Y especialmente y particularmente también a la entrada de Grazalema En la red de los pueblos más bonitos de España Que precisamente por las encuestas de satisfacción En definitiva, datos que se solicitan a las personas que vienen a la oficina Nosotros pedimos habitualmente Muchos de ellos han venido directamente atraídos por esta circunstancia Por el hecho de que nuestro pueblo comenzara a engrosar A principios de este año Ese club selecto de pueblos bonitos de España Que integra además a otros países también del mundo Con asociaciones similares en Canadá, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Japón En otros muchos países del mundo Es un dato positivo, Grazalema vive por y para el turismo En nuestra principal industria, por así decirlo Así que satisfecho desde luego de los datos Y satisfecho de que sea el ayuntamiento Una entidad, en este caso pública La que mantenga un servicio como el de la oficina de turismo Podemos decir que va a ser la primera obra de gran envergadura Que se va a poner en marcha este año en Arcos de la Frontera Hablamos de la del cruce de los Cabezuelos Actualmente allí existen tres isletas sueltas Que generan cierta inseguridad Hasta el punto de que el equipo de gobierno de la localidad Asegura que eso es un punto negro para el tráfico Para los viandantes, para todo Además se dan las circunstancias de que en la zona Hay un mirador bastante bonito Que ofrece una vista inmejorable de Arcos de la Frontera Se quiere potenciar toda esa zona Y por tanto se va a llevar a cabo una actuación Que según destaca el alcalde Isidoro Gambín Va a comenzar de manera inminente El próximo 22 de enero Se adecentará la zona Se eliminará ese punto negro Y todo con una inversión de más de 150.000 euros En concreto 151.864 euros Que se desarrollará durante una obra de cuatro meses El Profea, el antiguo PER Será quien financie esta actuación Empezamos el año bien Empezamos el año anunciando una obra Un proyecto importante para Arcos de la Frontera Y es el comienzo inminente De manera inminente Para el próximo día 22 de enero De la obra del cruce de los cabezuelos Saben ustedes que tenemos un punto negro de tráfico A la altura de los cabezuelos Y vamos a ejecutar una rotonda Que técnicamente es la solución Que nos han planteado los técnicos Para quitar ese punto negro de tráfico De nuestra localidad Un punto negro de tráfico Que colinda con el casco urbano Un punto estratégico De entrada y salida Para Arcos de la Frontera Entrada y salida Para la Sierra de Cádiz Y evidentemente era un problema Que teníamos que atajar Y que próximamente va a tener solución Es un proyecto de presupuesto Que ronda algo más de los 150.000 euros Y que tendrá aproximadamente Un plazo de ejecución Aproximadamente de unos cuatro meses Es evidente que durante el plazo de ejecución Vamos a tener unas incidencias Fundamentalmente de tráfico Unas molestias que vamos a generar Pero que para ello anunciamos también La reunión inmediata A posteriori a esta rueda de prensa De una reunión técnica De coordinación y planificación Para reducir estas molestias Durante el plazo de ejecución De las obras Reunión que va a tener lugar Con técnicos municipales Del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera De la misma diputación Policía local Y evidentemente con el delegado De urbanismo Es una solución A un problema Que nos preocupaba bastante Un problema conflictivo Un punto conflictivo Donde se han producido ya Varios accidentes de gravedad Y que tenemos que solucionar Y esta solución La ponemos hoy Sobre la mesa Esperemos que Aparte de reducir Este punto conflictivo Negro de tráfico También dotemos a la zona De una nueva imagen Acorde con El atractivo turístico Que tenemos En la cercanía Con ese mirador Que está a la altura De los cabezuelos Con esas vistas Impresionantes Que tenemos Con respecto A la peña De Arcos de la Frontera Por lo tanto Buenas noticias Para comenzar el año Con una obra necesaria Con una obra Que va a gustar A los vecinos y vecinas De Arcos de la Frontera Fundamentalmente A los del Barribajo Y a todos aquellos usuarios Que transitan Con sus vehículos Y peatonalmente Por la zona De los cabezuelos Y el delegado Municipal de Urbanismo Manuel Garrucho Ha destacado Algunas de las características De esta obra Recuerda que es un cruce De mucha peligrosidad Que se financiará Con el garantía De rentas Del Profea Y ha anunciado Que ya se ha producido Porque de hecho La reunión era hoy Una reunión De coordinación Para tratar De que la obra Genere los mayores problemas Los menores problemas Posibles A vecinos Al entorno Durante sus cuatro meses De ejecución Así lo explica Manuel Garrucho Otros Se dedican A plantear Obras Con vistas electorales Nosotros no Nosotros Y eso El alcalde Tiene muy claro Pese a la crisis Pese a toda La situación económica Que nos podamos encontrar Hemos sido capaces De cuadrar En este caso Coincidir El plan de empleo En este caso Rural Profea Garantía de renta De manera que Siguiendo con el espíritu De esos programas Mejoremos un punto Muy difícil Muy crítico Como es El cruce de los cabezuelos Que a partir de ahora Será la rotonda De los cabezuelos Se ha hecho tal y como Los técnicos nos han dicho La policía Cuando llegamos Y le pedimos Distinto informe De distintas zonas Una fue esta Y nos dijo Que una de las posibles soluciones Era realizar una rotonda Pues bien Gracias a Isidoro Gracias a este equipo de gobierno En cuatro, cinco, seis meses Será una realidad Y pasará la historia A un punto negro del pueblo Como ha dicho el alcalde Tiene un presupuesto Superior a los 150.000 euros Hoy precisamente Vamos a tener una reunión Junto a policía Técnicos municipales Técnicos de diputación El alcalde La va a presidir Y servidor Estará también presente Para buscar La mínima incidencia Es un cruce Que precisamente requería Una rotonda Y requería atención Porque tiene mucho tráfico Eso también va a generar Que va a tener Muchas molestias Para los ciudadanos Pero ya estamos trabajando La policía Lo ha trabajado mucho Los técnicos De manera que busquemos Buscar la mínima incidencia Posible A los vehículos El tema de los turismos Es muy fácil de solucionar Pero si vamos a tener Mucha incidencia Con los vehículos De gran tamaño Como pueden ser camiones Como pueden ser autobuses Que ya estamos en contacto Con las compañías De transporte De manera de que Todas las líneas Que podamos derivar Y meter temporalmente Por el casco urbano Con supervisión De la policía Se va a hacer Y aquellas que no Les buscaremos Una alternativa Para garantizar Que todos los transportes Públicos Que todos los ciudadanos Que los usan Puedan seguir usándolo Aún así Aún así Yo quiero destacar La implicación En este caso Del alcalde Y obviamente Yo muy orgulloso De seguir Sus indicaciones De que este gobierno Está precisamente Para eliminar Puntos difíciles Puntos donde Por desgracia Hemos tenido Accidentes muy graves Y para seguir trabajando No con miras electorales Como siempre dice mi alcalde Que no estamos aquí Para ganar elecciones Estamos aquí Para mejorar la vida De los ciudadanos de Arco Y en este caso Para que un punto negro Deje de serlo Y poco a poco Vayamos avanzando Y mejorando Las infraestructuras De este pueblo Y en Bornos La delegada municipal De cultura María José Lugo Ha hecho un balance Muy positivo De lo que han sido Las actividades navideñas Ha destacado Que por fin El alumbrado Se pudo encender Antes del puente De diciembre Además Que se han decorado Muchos espacios De la localidad Con materiales reciclados Y sobre todo Ha destacado La participación De la gente En las actividades Que le dan sentido A la misma Además Un Belén viviente Ha dicho singular Que sigue tomando fuerza Lo explica María José Lugo Desde el Ayuntamiento De Bornos En primer lugar Queremos destacar Que el encendido Del alumbrado Algo que llevamos Reivindicando Todos los años Pues se ha encendido Antes del puente Para darle Darle vida A los comercios Dar ambiente Navideño Y con una gran Influencia Sobre todo De muchos pequeños Gracias a la animación Infantil Que teníamos prevista Para ese día Del encendido Del alumbrado La decoración Navideña Pues ha sido Todo decorado Con botellas Recicladas Y la verdad Y la verdad Que ha colaborado Algo que tengo Que resaltar Que ha colaborado Todo el pueblo Y algo que El pueblo ha sentido Pues que es nuestro Y se ha respetado Mucho Porque ha sido Una gran participación En la colaboración De la decoración Del árbol navideño Pues destacar De las actividades Navideñas Pues el Belén viviente La verdad Es que se ha recuperado Y cada año Aumenta más La participación De las asociaciones Y es un Belén Muy diferente De los demás Pues porque Está enmarcado En un marco Inmejorable Como es el Castillo Palacio de los Rivera Donde podemos Solamente contener Ese marco Que tenemos En el pueblo Pues ya da gusto Tener el Belén Y ya pues Hacer el Belén En ese marco Y que Parezca Que nos hemos Retrocedido Un montón De siglos Pues la verdad Que merece La pena Unas fiestas Navideñas Pues que como no Están orientadas Siempre A los más pequeños Y pues se han hecho Diferentes actividades Para ellos Como pueden ser Los títeres La carrera popular También han tenido Fútbol Deporte Y como no La gran fiesta Navideña Que siempre cuentan Con ellas En las navidades Y como Colofón final Pues la gran Cabalgata De Reyes Magos Que cada año Va mejorando Y va más Gracias a la Colaboración De la Asociación De Reyes Magos Y a Lampa San Isidro Labrador La verdad Que gracias a ellos Pues junto Con el Ayuntamiento Estamos cada año Pues teniendo Una cabalgata Que va más Y intentando Aumentando Y que los niños Pues lo pasen Lo mejor posible En esa visita De sus majestades Los Reyes Magos De Oriente Pues el equipo De gobierno De Izquierda Unida Y yo Como delegada De Cultura Pues quiero agradecer A todos los vecinos Y vecinas De Bornos Y Coto de Bornos Por su gran participación Porque gracias a ellos Ha sido posible Todas estas actividades La verdad Es que Las actividades Hacen mucho Que los vecinos Y vecinas Del pueblo Pues participen En ellas Porque sin ellos No sería posible El poder hacer Esas actividades Y que tengan Bastante éxito Como han tenido Estas navidades La verdad Que muchas gracias Y que animar Que sigan participando Porque Porque de ellos Depende Pues todas las actividades Que se programan Y el 2008 En Arcos Será un año De grandes retos Por lo menos Así lo ha destacado Quien es la secretaria general Del Partido Socialista En la localidad Ana Carrera Ya saben Además Es delegada municipal De turismo Entre otras áreas Como por ejemplo Educación Y también Es miembro Del grupo socialista De la diputación provincial Y diputada De empleo Asegura Que los peores momentos Han pasado Que la situación Va mejorando Y que eso se notará En este año El 2018 Se presenta como un año De grandes retos Para nuestra ciudad Retos que Bueno pues que Desde el gobierno Y desde el partido socialista Queremos compartir Con los ciudadanos Y ciudadanas de Arco Porque en definitiva Los retos que tiene El partido socialista Son los retos Y las necesidades Que tienen los ciudadanos Y las ciudadanas Y por lo tanto Yo quiero comenzar Trasladando un mensaje positivo Un mensaje de ánimo De fuerza Y de que entendemos Que los grandes esfuerzos Ya se han hecho Que llevamos dos años y medio Aproximadamente De este mandato En el que No solo el equipo de gobierno Sino por consecuencia Todos los ciudadanos Y ciudadanas de Arco Han tenido que hacer Un gran esfuerzo Desde el gobierno Hemos tenido que Bueno pues que tomar Ciertas medidas Responsables Asumiendo la situación económica En la que estaba El ayuntamiento Y eso ha conllevado Pues que haya Muchas de las cuestiones Que nos hubiese gustado Llevar a cabo Que no han sido posibles Los fondos de ordenación Para recuperar parte De la participación De los impuestos Del Estado De los que obtendrá De los que tendrá El ayuntamiento de Arcos De 22 millones de euros Pues considera Ana Carrera Que es lo más importante De este año En cuanto a tomar aire En cuanto a la gestión Municipal Asegura Que bueno Que cumpliendo El plan de ajustes Y que este año Habrá presupuesto propio Pues se podrán Cumplir Con algunos proyectos más Que serían interesantes Para la localidad Hasta ahora Pues no se habían podido destacar No se habían podido sacar Adelante Esos proyectos A la oposición Le piden responsabilidad Que arrimen el hombro Que no pongan La lucha partidista Por delante De los intereses Del municipio de Arcos De los vecinos de Arcos Así lo explica Ana Carrera Como decimos Secretaria general Del Partido Socialista De Arcos Haber cumplido Estos dos años y medio Con esos planes de ajuste Nos permite hoy Estar en una situación distinta Estar en una situación En la que Como les decía Quiero que los vecinos Y vecinas de Arcos Se enteren Vamos a poder recuperar Gran parte de la PIE Y vamos a poder Llegar a un acuerdo Para que la deuda Que tenemos con Hacienda Podamos pagarla poco a poco Y podamos cumplir Con ese acuerdo Con el que En el que vamos a llegar ¿Y qué nos va a permitir Este acuerdo? Pues nos va a permitir Después de dos años y medio Poder aprobar un presupuesto Propio Y bueno Es curioso Porque como hemos escuchado Hace unos días Al presidente del Partido Popular A Domingo González Bueno, felicitarse a sí mismo Y a su partido Por esta gran gestión Y yo se lo digo desde aquí Al presidente del Partido Popular Para ser responsable De una gestión No solo hay que gobernar Yo reconozco Que desde la oposición También se puede colaborar Pero es que el Partido Popular En esta gestión en concreto No ha colaborado en absoluto Porque en el Pleno En uno de los plenos Más importantes Que se ha celebrado Desde que estamos en este mandato Que era Donde aprobábamos La solicitud De estos fondos de ordenación El Partido Popular No apareció Y Aipro Apareció Y al comenzar el punto Se marchó Por lo tanto Lo que no voy a permitir Es que el Partido Popular Y la oposición Quiera engañar A los vecinos Y vecinas de Arco Yo entiendo Que esto Al tratarse de una buena noticia Pues el presidente Del Partido Popular Quiere apuntarse Esta medalla Y en este caso Tengo que decirle Que han tenido cuatro años Para gobernar El Ayuntamiento de Arco Han tenido cuatro años Para gobernar De manera responsable Han tenido cuatro años Para poder intentar Alcanzar un acuerdo Para cumplir con los planes De ajuste Que también aprobaban Pero que nunca cumplían Y lo que no les vamos a permitir Es que ahora Ni siquiera colaboren Con el gobierno Pero que encima Quieran apuntarse El tanto En este caso Quiero desde aquí Desde el Partido Socialista Felicitar de verdad La gestión que está haciendo Tanto el alcalde Como la delegación De Hacienda Y estoy convencida De que estos logros Pues los ciudadanos Y ciudadanas de Arco Los van a poder ver En los próximos meses Bueno Y haciendo críticas A la oposición Ana Carrera Ha recordado Cómo se ha hecho El tema De los fondos De ordenación Para recuperar La parte De los impuestos Del Estado Que estaban retenidos De los ingresos Que tienen que llegar Del Estado Al Ayuntamiento Y que se encontraba retenido La PIE La participación En los impuestos Del Estado Pues bien Ha considerado Que el logro De haber conseguido Esta gestión Es obra De sus compañeros De gobierno De la delegada Municipal De Hacienda Y del propio Alcalde Isidoro Gambín Y destaca Bueno Como nota negativa Pues que el gobierno De la nación Haya utilizado Esto de una forma Partidista Al igual que el Partido Popular Local Y ha criticado Por tanto A Domingo González Como portavoz Del mismo Como presidente Local Del mismo Le ha querido pedir A Domingo González Que deje esa actitud De partidismo Y que se preocupe También por los problemas De arcos Como hace el gobierno Municipal Así lo ha asegurado La propia Ana Carrera Que les pido desde aquí Que arrimen el hombro Y que cuando de verdad Haya un tema Cuando haya temas En los plenos En los que sea importante Mostrar pues unanimidad Y apoyo Pues que sean responsables Y cumplan con su responsabilidad A diferencia De lo que hicieron Como les decía En este pleno Así es que desde aquí Lo que quiero es que Domingo González Explique de verdad Pues cuáles son los logros Que han conseguido El Partido Popular Porque lo que sí es cierto Y desde aquí Quiero decírselo Al presidente Del Partido Popular Que lo que no se puede hacer Es hacer un uso Partidista De las administraciones Y el gobierno de España No es la primera vez Que nos hace una muestra De eso De hecho Nos enteramos De que habíamos sido De que los fondos De ordenación Habían sido aprobados Para el Ayuntamiento de Arco A través de la prensa Entendemos Que el gobierno de España Tendría que notificarle Primero al Ayuntamiento En cuestión Que le ha solicitado A cogerse unos fondos Que le han sido aprobados O denegados Antes de que sean Miembros del Partido Popular Los que Los que lancen Esa noticia Pero desde aquí Nosotros estamos contentos Estamos satisfechos Creemos que es una gran noticia Para Arco Queremos que es una gran noticia Para el futuro De nuestra ciudad Para el futuro De nuestros vecinos Y por lo tanto Estamos satisfechos Y así queremos trasladarlo Y hace unos minutos Hacíamos un balance De Navidad Por parte del equipo De gobierno Del Ayuntamiento De Bornos Sobre las diferentes actividades En Arcos Quien ha hecho balance Es el secretario De organización Del Partido Socialista Que ha querido defender La gestión De sus compañeros En materias De fiestas Por ejemplo Ha asegurado Que ha habido talleres Fiestas especiales De Navidad Se han generado Las mismas Tanto en el casco Antiguo El Barrio Bajo Como Gédula En definitiva Considera Que la labor Del equipo de gobierno Está sirviendo Para consolidar La Navidad En Arcos Y que sea Un atractivo Turístico Más para el municipio Así lo explica Carlos Rey Como decimos Secretario de organización Del PSOE Arcense En lo relativo A la delegación De fiestas Queríamos dejar claro Que desde la misma Se ha llevado a cabo Una apuesta clara Y decidida Por el disfrute De los más pequeños El Partido Socialista Creemos que Los niños Niñas de Arcos Son el pilar fundamental Y la razón de ser Entre otras cosas De la Navidad Y por ello Hemos centrado Todo nuestro empeño En que disfruten Para ello Hay que hacer un balance De lo que se ha llevado a cabo En primer lugar En la calle Corredera Ha habido diferentes talleres Con gran contenido De decoración De estrellas de Navidad También de juegos cooperativos Y alternativos De maquillaje facial Ha habido un espectáculo De magia Y ese mismo día Ha culminado Con el encendido Del alumbrado navideño Del cual han podido disfrutar Cientos de veces Vecinos y vecinas de Arcos Pero no solo En la calle Corredera En el centro Sino que hemos querido Llevar la actividad A los más pequeños A todo el casco de Arcos Así pues También en el Barrio Bajo Ha habido una serie De actividades gratuitas Como son el caso De los talleres De juegos de malabares Talleres de decoración navideña Diferentes actividades deportivas Y también espectáculos de magia Más allá En Gédula También se han celebrado Para los más pequeños Talleres creativos Talleres de acrobacias Y un taller de circo Y por último Y fundamentalmente Porque creemos Que ha sido El gran éxito De la Navidad En la Plaza del Cabildo El día 29 de diciembre Se han celebrado Talleres navideños Talleres de cuentacuentos De Navidad Un espectáculo de magia Y lo que creemos Que ha sido La consolidación De la festividad navideña En lo que A lo lúdico Se refiere La gran nevada Que se consolidan Arcos una vez más Esta vez Se ha celebrado Como digo En la Plaza del Cabildo En dos ocasiones A lo largo del día 29 de diciembre Y sobre todo El espectáculo De videomapping El espectáculo De videomapping Ha sido Una iniciativa Como digo De la delegación De fiestas En la cual Se ha proyectado Una serie de vídeos Audiovisuales Frente al ayuntamiento En la fachada Del ayuntamiento En la cual Los más pequeños De Arcos Han podido disfrutar En lo que creemos Que es una iniciativa Pionera Y que queremos Que se afiance En Arcos En cuanto a la cabalgata Rey Ha destacado La aportación Que ha hecho El ayuntamiento De Arcos Con el equipo De gobierno socialista A la cabeza Para comprometerse Con este evento Tanto el de la matriz De Arcos Como el del resto De barrieras rurales Han gastado 12.000 euros En caramelos Asegura Carlos Rey Ha habido Diferentes colaboraciones Con las cabalgatas De Reyes Como es habitual En el caso De las barrieras rurales El ayuntamiento De Arcos La delegación De festejos Ha colaborado Con 200 kilos De caramelos Y la aportación De 250 balones Pero también Y fundamentalmente En la cabalgata De Arcos Una cabalgata Que ha sido noticia Por la decisión Valiente De la delegación De festejos Junto Junto al resto Del equipo De gobierno De adelantar Un día Al día 4 De enero Perdón Por el hecho Fundamental De que había Un riesgo Importante Y serio De lluvia Y que a la larga Al día siguiente Hemos visto Que habría tenido Que suspenderse Con lo cual Ha sido Una decisión Dura Una decisión Meditada Pero creemos Que ha sido Una decisión Valiente Y desde aquí Queremos felicitar Al delegado De festejos Por esa misma Decisión Así como decía En la cabalgata Arcos El ayuntamiento Ha colaborado Con 12.000 euros En caramelos Además de la De la elaboración De las carrozas La contratación De diferentes personajes Animados Y también La contratación De la banda De las tres caídas Que ha participado Y ha resaltado El portavoz Del partido socialista Como pueden ver Pues todo lo que supuso El adelantar La cabalgata Decisión que considera Que fue Acertada Además Asegura Que en cuanto Al Belén viviente Se ha adelantado En horario Para facilitar La llegada Desde bien temprano De las familias A la localidad Y que eso se ha notado En el turismo Y en la presencia De gente Por el casco antiguo De hecho Muchos incluso Estuvieron Comprobando Como eran Las últimas horas De montaje Con todo Considera Que la navidad Y el turismo Demuestran Demuestran Que son una apuesta Decidida Por parte del Partido Socialista De Arcos Con esta actuación Con las actuaciones Que se han llevado A cabo Además Por último Ha querido criticar A los grupos De la oposición Que han asegurado Que no existe Nada en navidad En Arcos Nada para los jóvenes Y les ha recordado Que cada año Se celebra La Pestiño Party Que cada vez Tiene mayor presencia A nivel provincial No solo comarcal Que hablamos De 1200 jóvenes Y que se han invertido 4500 euros En este evento Navideño Y juvenil Queremos recordar Que desde la delegación De juventud Del Ayuntamiento De Arcos Del gobierno socialista Se ha celebrado Una vez más La Pestiño Party Una Pestiño Party Que es un referente Ya no solo en Arcos Ni la Sierra Sino en toda la provincia De Cádiz Donde han participado 1200 jóvenes Es decir 1200 jóvenes De toda la provincia De Arcos Han estado en Arcos Con un presupuesto De 4500 euros Y lo que queremos Resumir con esto Es que la alternativa Al ocio en Arcos Es visible Se puede ver A partir de la delegación De juventud Y que la Pestiño Party Se consolida Como un referente Para la juventud Arcense Para la juventud De la comarca Y para las navidades De Arcos Balance muy positivo Que hacen desde el Partido Socialista Como hemos visto De la gestión Del equipo de gobierno En los últimos años Todo lo contrario Que el balance Que hacen desde Alternativa Independiente Progresista Que también tiene cabida Como no podía ser De otra forma En estos informativos Su portavoz Leopoldo Pérez Critica La gestión Que está llevando a cabo El equipo de gobierno Asegura Que es un abandono Total al municipio Ya son Casi tres años De abandono De dejadez De improvisación Tres años perdidos Para el progreso Para la mejora De las infraestructuras Y los servicios De Arcos Y perdidos también Para mejorar La calidad de vida De los ciudadanos Y ciudadanas De Arcos La verdad La verdad Que este equipo De gobierno Es un equipo De gobierno Que está escondido Un equipo De gobierno Que lo único Que hace Es echarle La culpa De todo A los demás Ellos no Tienen la culpa De la situación En la que se encontraron Que es lo que ellos Contigualmente machacan Nosotros nos encontramos En situaciones parecidas Y los equipos De gobierno Que nos han precedido Nos hemos encontrado Todos en las mismas circunstancias Lo que pasa Que hay que tener ganas Hay que tener Decisión Hay que tener valentía Para afrontar los problemas Que Arcos Tiene día a día Se trata de un ayuntamiento Con un equipo De gobierno Sin vida Por falta de convocatoria De plenos ordinarios Es una pena Que hayamos tenido En todo el año Cuatro plenos ordinarios Y yo no sé cuántos Extraordinarios Eso quiere decir La falta de gestión Y la falta de proyectos Que este equipo De gobierno Tiene para nuestra ciudad Lo poquito que se ha hecho Ha venido De otras administraciones Y la mayoría De las veces Tarde Y contando Con la desesperación De los ciudadanos Ante la tardanza En solucionar Los problemas Que reclaman Esperemos Y así lo deseamos De verdad Que este año Que ya es preelectoral Pues tengan algo Que ofrecernos Y algo que hacer Porque si no Van a pasar Como el equipo de gobierno Que menos ha hecho Desde De todos los equipos De gobierno Que han pasado Por el ayuntamiento De Arcos No se puede hacer peor No se pueden hacer Menos cosas Que lo que este equipo De gobierno Ha hecho En lo que lleva Que ya son Tres años Prácticamente Del mandato Dos aspectos Fundamentales De los que critica El portavoz De Aipro En cuanto al balance De gestión Hecho por el alcalde De la localidad Isidoro Gambín Tienen que ver Tienen que ver Con el empleo Y la educación Mañana nos haremos Ecos de otras Críticas más Que son muchas Las que también Ha vertido Este grupo De la oposición Sobre el gobierno local Hay que dosificarlas Pero decimos En cuanto al empleo Ha asegurado Ha querido asegurar Y le ha pedido Al alcalde Que no saque Pecho eufórico Por la bajada Del empleo Cuando asegura Que no tiene nada Que ver Con el ayuntamiento Y con su gestión El alcalde eufórico Dice que desde que empezó Su mandato Ha bajado Ha bajado el paro Bueno, pero usted Usted ha tenido algo Que ver en la bajada Del paro Usted ha hecho algo Para que el paro baje Gracias a la nueva Situación económica Gracias a la mejora Del mercado laboral Es lo que ha motivado Que el paro baje En las personas Que sabemos Que afortunadamente Han encontrado trabajo Y gracias también A tantos ciudadanos De Arco Que a las cinco De la mañana Están en el Olivo O están En los bares Tomando un cafelito Antes de salir Para Málaga O para Sevilla O para cualquier otro sitio Y gracias también A tantos ciudadanos De Arco Que todas las mañanas Se van al campo A coger zanahoria A coger boniato Y a coger lo que haga falta Esos son los verdaderos Protagonistas De la bajada del paro Y no usted Que lamentablemente Creemos Y sabemos Que no ha hecho Absolutamente nada Porque estas cifras Del paro Baje en nuestra localidad En materia de educación Además Recuerda Que el comedor De las nieves No se ha comenzado La obra Que la guardería De gédula Desapareció Y en cuanto Al arreglo De las cornisas Asegura Que el equipo De gobierno Se pone medallas Que no son suyas Nos hablamos De las cornisas De los colegios Que se encuentran En mal estado Así lo explica Leopoldo Pérez Usted Para que usted Le solucione El problema Porque de Juan A presa Se está arreglando Después De casi diez meses Después de casi diez meses De lucha de los padres Para que se arregle el problema La de San Miguel Dice usted Que se va a arreglar Pronto Y la de Alfonso X No sabemos cuándo En definitiva Aquí vemos La dejadez El abandono La improvisación Que hay En cualquiera De los aspectos De la vida De nuestra localidad Y ahora vamos a conocer Las previsiones Del tiempo Que nos traen Desde la Agencia Estatal De Metrología Para mañana Son estas Buenas noches Para mañana Esperamos un día de sol En Andalucía Cielos poco nubosos O despejados Brumas y bancos De niebla matinales En el interior Y hacia el interior Oriental Tendremos nubosidad De retención Que pueden dejarnos Precipitaciones En las sierras Con una cota de nieve Que irá bajando De unos mil Hasta los ochocientos metros En la sierra de Cazorla Las temperaturas También bajarán En general Con heladas débiles Hacia el interior oriental Esta noche Tendremos una mínima Que estará comprendida Entre un grado Que tendremos en Granada Y los diez De Cádiz La máxima mañana Estará entre los diez Y los dieciséis Con diez grados en Jaén Y hasta dieciséis En varias zonas Como en la capital De Almería En Huelva Málaga O Sevilla El viento va a soplar De oeste y noroeste Fuerte en el litoral Mediterráneo oriental Y tendremos rachas Muy fuertes En todo el tercio oriental Todavía seguiremos Con rachas De hasta setenta kilómetros Por hora Hasta la tarde En Almería En concreto En Nacimiento Y Campo de Tabernas En el Valle de la Manzora Y Los Vélez Y también en la costa Granadina Además habrá avisos Costeros amarillos También Hasta la tarde En Granada Y en Poniente Y Almería capital Un viento que Sin embargo Por la tarde Tenderá ya a disminuir A estas horas Han ido ya abriéndose Grandes claros En Cádiz Y para mañana Esperamos ya Un día de sol En general Cielos poco nubosos O despejados Aunque eso sí A primeras horas Tendremos brumas Y bancos de niebla Hacia el interior Y las temperaturas Serán un poco más bajas Uno o dos grados Como mucho La mínima marcará Los diez Esta noche En Cádiz Y en Rota Ocho grados En Algeciras Cinco en Arcos Y cuatro En Jerez El viento Va a soplar Del noroeste Tenderá a mainar Durante la tarde Y en el estrecho Continuaremos Con vientos De poniente Que también Irán aflojando Al final del día Es una información De la Agencia Estatal De Meteorología Y en este miércoles 10 de enero Recordamos Estos han sido Los principales titulares De la jornada Grazalema registra Un incremento Del 20% Del número De turistas En el pasado año Comenzará Comenzará De manera Inminente La obra Del cruce De los cabezuelos En Arcos El Ayuntamiento De Bornos Hace un balance Muy positivo De la Navidad Y sus actividades La secretaria general Del Partido Socialista De Arcos Asegura Que el 2018 Será un año De grandes retos Para la localidad Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Por su atención Mañana volveremos Con más información Aquí en Noticias Sierra de Cádiz Para Canal Sierra de Cádiz Y Ondaluz Sierra Sean felices Hasta mañana Sous-titrage Société Radio-Canada